La familia moderna, la familia de México es la institución de seguridad social más importante del país y eso es una peculiaridad, una característica de México, no es un asunto mundial, no se da en todos los países y en estos momentos es fundamental la fraternidad familiar. Que sigamos ayudando. Lo segundo, decirle a quienes nos están viendo, nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, esto es el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos. Entonces, prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los efectos infectados graves, tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito. La prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio quieren que digamos cuantos muertos, ayer estaba yo viendo un mensaje de una periodista policía, pidiendo que digamos cuantos muertos van a haber. Esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de sopilotes. Ojalá y esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países. Entonces, México está viviendo un proceso de transformación y es único su proceso, porque México estaba sometido por un régimen de injusticias y de corrupción y ya es otra la realidad. Entonces, estamos preparándonos, es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los especialistas, de los científicos, son de lo mejor, el equipo que está llevando a cabo a cabo la estrategia médica. Ayer se habló de eso. Gracias. 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 Gracias.